Catamarca y otras provincias recibirán 21 millones de dólares, será para potenciar proyectos de parques de energía solar. La provincia de Catamarca tiene varios parques solares en funcionamiento, los cuales generan energía renovable que abastece al sistema nacional. Pero también existen sectores e instituciones en las cuales se encuentran equipos de energía solar individuales. Ahora, partiendo de la licitación que se adjudicó a empresas nacionales, la provincia de Catamarca junto a otras provincias van a recibir más de 21 millones de dólares para poner en marcha nuevos proyectos de energía solar. Si bien aún no se detalló la ubicación en la cual se van a instalar estos proyectos, sí se menciona que Catamarca junto a las zonas rurales de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Jujuy van a recibir la inversión para el funcionamiento de estos parques de energía solar con el objetivo de generar energía renovable y aportar así al sistema nacional energético. ¡Gracias!